Ahí va el Capitán Beto por el espacio Con su rave de fibra echa en aedo Ayer con lentifero Hoy amo entre los amos del aire Ya lleva quince años en su periclo Su equipo es tan bucario como su destino Sin embargo un anillo extraño Ahuyenta sus peligros en el foco Ahí va el Capitán Beto por el espacio La foto de Carlitos sobre el comando Y un banderín de River Plate Tranquila, triste, estampita ¡Oh, santo! ¿Dónde está el lugar al que todos llaman cielo? Si nadie viene hasta aquí A cebarme el mar Amargos como en mi viejo mar ¿Por qué habré venido hasta aquí? Si no puedo más de soledad Ya no puedo más de soledad Su anillo lo inmensa de los peligros Pero no lo protege de la tristeza Surcando la galaxia del hombre Ahí va el Capitán Beto por el aire Ahí va el Capitán Beto por el aire Ahí va el Capitán Beto por el aire ¿Dónde habrá una ciudad en la que alguien sigue un tango? ¿Dónde están? ¿Dónde están los camiones de basura, mi vieja y el café? Si eso sigue así como así, de una triste sombra quedará De una triste sombra quedará Ahí va el capitán Neto por el espacio Regando los marmones de su cabina Sin brújula y sin radio Jamás podrá volver a volver Tardaron muchos años hasta encontrarlos El anillo de Beto llevaba inscrito Olutan los camiones de basura Gracias por ver el video.